señores 5 boca 1 dando pipi aquí al que le gana le van a regalar dos mil pesos reto de titanes 5 a 1 dando pipi aquí señores segunda práctica para jugar el sábado con carlito piquete suscríbanse y compartan a billar rd el cacón de azua versus ahora hay cinco boca 1 la de 5 vamos a compartirlo darle me gusta el vídeo apoyar al canal villar de señores su entretenimiento su canal de villar i no y 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 ¿Tú trabajas con un genio héroe? Con carro de arena Señores, 5 a 1 dando pipi al cacón de asua ¿Estás tirando con una zapatilla? ¡Sigue tirando! ¡Sigue tirando! ¡Sigue tirando! ¡Mamacita! ¡Exactamente! ¿Tú no puedes ganar hoy? Estás tirando con un palco. ¡Sigue tirando con nosotros! ¡Que se vea! ¡Gracias por ver los chicos! ¡Sigue tirando! ¡Sigue tirando! ¡Sigue tirando! ¡Sigue tirando! ¡Sigue tirando! no ha recogido una bola ah! ¿que tiene que salir? si, no me gusta ah contigo! a ti! a eso le gustó a eso le gustó ahora sí patrón 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 Pippi te va a ganar la mesa, ah no, ya gano Que saguita peludo va Bueno creo que gana Pippi señores Pippi está dando dos mil pesos el que le gana cinco bocas una Se perdió en los cuartos señores Se perdió en los cuartos señores, Pippi está regalando dos mil El que le gana cinco bocas una Ya usted sabe, coja esa oferta Usted mete mil y si usted pierde, nada más pierde mil ¿Ya está conmigo ella? ¿Cómo haces? ¿Puedo usar una ganancia? ¿Tú vas a dar dos mil por mil? Dame algo ¿Cuánto regalas? ¿Qué? Y yo dejaba el delincuente No, no es por eso, es que yo tenía que irme como quiera Tiene que levantar Ya, pero ahora llegando, ciego Uno puede darse miedo porque uno le va a dar a la policía Ahí está, caballo Pippi, ya No, le mete suenares ¡Pañín! 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 ¿Y quieres que te ganó algo? ¿Tiro? ¿Tiro? No, es que yo salgo el palo ¡Oh! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Pañín! 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 ¿Qué te arras, Pepe? ¿Qué pasa, Pepe? ¿Qué pasa, Pepe? ¡Po! ¡Pepe! ¡Ponte un 100% granada! No te lleves ella ¡No te lleves ella! Bueno, pib... Bueno, ray No, no, nada Doble Chocito ¡Te van a tirar ahí el tiro y le saca a Caetera! ¡Ay, duro, así! Está listo Sí, por ejemplo Entonces, es que vamos a jugar con un poco ¡Nuva me doble Chocito! Si así es que lo juega un carlito, está feo Ya, ahora te tiré en tu cierre ¿Míste se vuelve? Ega, tú no tienes el aparatito de la pullita ahí ¡Ay! El aparatico de la pollita, de apoyarle la zapatilla al taco, que le puse la zapatilla a nuevo al taco, ahora le puse el pinto. En el segundo llamada de lavando a veces. Compré a un abuelo, vale, ahora. ¿En cuánto? Eso no lo voy a llevar. En un currú se va a llevar. No. No. Ah, pero venga. Erdia, cheque el caldón. Ahora estaba en el camión. Ese otro. Pepe, pero venga a ver la merma que tiene telón. Ese es el mismo de ustedes ayer. Original, eh. Dame el coche. 560 dólares. Está bueno. ¿La pastilla es original? Claro. Eso, qué calentazo. Sí, porque estaba en el camión. Pero eso? Un Mercushi. Chechi, ¿cuánto te vas a poner de frío, desgraciado? Hey Chechi. ¿Qué es este hombre que tiene todos aquí trancados? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cómo te va con esto? ¿Y a ti que estás en la distancia? Están ahí, pero trabajando. Pero este hombre como él. ¿Por qué es este hombre que tiene todos aquí trancados? ¿Por qué no? ¿Por qué es este hombre que tiene todos aquí trancados? ¿Por qué? Un negociante así como este. ¿Eh? Un negociante como tú. Con la cerveza caliente hoy viernes. Hoy es viernes. La cámara que estoy grabando pipi, el que le gane. Dos mil garrotes, el que le gana. ¿Cuánto? Dos mil garrotes. ¿Léctate también en la colada? Le gana dos manos pisadas. ¿Cerveza Brandy? ¿Quién tiene cerveza? ¿Tú con cerveza caliente, hermano? ¿Y cómo la ves? ¿Cerveza caliente sin necesidad? Trae una grande. Si es así que me traen esos cuartos que son muy fáciles. ¿Y qué va a hacer? Dame el bomba. Si es así que me traen esos cuartos que hay perdido. Bueno, vamos arriba. Pipe, el cacón de ASO, está dando dos mil pesos. El que le gane dos manos corridos aquí. ¿Qué pasa? Si es así que me traen esos cuartos que hay perdido. Con jugadores de nivel bajo. Cinco boca a una, señores. Pipe gane en una sola boca y Pipe gana. Pipe gane en una y ellos gane en las otras cinco. El que llegue al ocho ya está desahogado. ¿Por qué no tira el ocho para abajo? Hay dos mil, dos mil, dos mil para que gane. Dos manos corridos. A Pipe el cacón de ASO. Cinco boca a una. Cinco. ¿Dónde crees que la manta en la cámara va a tener que gustar la mesa? Es que es el ocho no cae. No, 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 no. No, no. Te me gane no cae. Eh, garega, garega, muevelo. No me partieron los brazos. Yo estoy ciego. Ciego, ¿y eso que no está bebiendo? No, yo estoy ciego. Mira cómo están peleando con el chacín. Dime. Yo no partieron los brazos, yo no lo pello ahorita. No me digas ningún. Ahora vamos a compartirlo, vamos a compartirlo, vamos a darle un gusto al video. Si, dame un chino de ese gatito, un vasito ahí. Pipe, compre uno, Pipe, que está de las monas. No, no, no. Gracias, señor. ¡Nadie, dame un vaso ahí! Así que anda esto, un tico un taco, y de un chino de Gatorys. ¿Lo digo aquí en el video? Dígalo en el video. Y póngase un poloche que están grabando. Señores, mire cómo anda Pipe. Mire cómo anda Pipe ahí. Échale el chino de Gatorys. Así que tú le piensas ganar Carlitos. Mira aquí Pipe, se está bien de jugo. Mira, a ver cuando él compra y me le digo nada. ¿Cómo? Ah, pues está frío con el cascón. Él está frío conmigo, porque rico soy yo, ciego. Sí, así. Pero mire cómo anda el bolsillo, mire. Mire, mire, mire. Mira, mire, mire. ¿Qué es lo que habla? El secretario está bueno. ¿Por qué da? Bueno, Pipe, está en la banda ahora. Ya le voy a meter en el ocho. Ahí, mira. En esa boca. Ah, ¿por qué te va a tirar? Parece. Es el mejor del cuatro. Gente, suscríbanse a mi canal. Suscríbanse al canal, papá. VillarRD. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, ay, ay. Ay, mamá. Bueno, vamos a ver ahora. Ahí está el chachi. Chachín. Es acá, Chachín. Ay, mamá. Chachín. Una tirama. Vamos, vamos. Bueno, señores. Cinco bocas a una. Está dando pipi. Está feo pipi aquí ahora. Sí, yo estoy feo. Feo para la foto. Está el calcón de aso ahora. Que lo tienen acorralado aquí. Con cinco bocas. Y el otro con unas dolas. Ay, mamá. Están apareciendo los jugadores. Ese es el pantaloncito rojo. Dice que va atrás. Dice que va a ver si es verdad. Que no se va a respetar. Los chambones. Los chambones. Los chambones. Se va a arreglar también. O sea, ¿cómo ganarme cinco bocas a una? Yo para que yo tenía para siempre. Pero, para ahora. Es público que lo está diciendo. Claro. Es público que lo está diciendo, señores. Es público que lo está diciendo, señores. Ay, mi madre. Que a mí no me puede ganar el cinco bocas a una, señor. ¿Qué traes, Raúl? Es que por él le da cinco bocas a una y una de última a Francis Miguel y a Chufiti. Y no puede ganar. Son ellos. Son ellos. A mí no. Son ellos. Son ellos. A mí no. Con una de última muy fácil. Bueno, hay un final. Oye, compadre para él. Yo no puedo ganar. ¿Quién? Con Francis. ¿Tú? Oh, oh. ¿Tú? Si me respeta a mí ya. Tienen a Braulio corralado con cien bocas, no hay que hacer con toda boca. Oye, oye cómo es que Francis juega a un mes. Si Miguel me respeta. Me gana dos manos. Me gana dos manos. Me gana dos manos. Por poquito, señores. Gana Braulio. Cinco a una. Esa la ven para el calcón ahora. Bueno, se empató la mesa, señores. El calcón prefirió empatarla. Increíble, señores. Por poquito, pierde el calcón la mano. Yo lo que estoy buscando es que él me abre un chino. Ah, y yo soy un parigual. Pablito. Si, Francis, me gana dos de quinientos. Rápido. Le aumento a mí. Le gano de mil. Se va a parar. Él te tira a ver si te da tres o cuatro dobles. Sí. ¿Usted es el pendejo? Yo ya me conozco a él. Claro. ¿Dónde va? El trece abajo. Señores, por poquito le quitan el campeonato a Pippi aquí, señores. Por poquito. No, pero Braulio es un salami también que se le quedó el jabón en la boca. ¿Pippi es el salami que se me quedó a mí? No, Pippi es un salami. Chocó de la bola. 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 Fue limpio que iba allá. Yo pensaba que la metí y la metí. Puedes pensar que iba a estar aquí loco. ¿Quién? Dice que él pasó por ahí ahora. Me dijo Braulio. Por ahí. Por ahí. Andes que él vive Braulio. Con los ranchitos. Ah, oye. ¿Él ha venido aquí hoy? No sé, yo llegué casi ahora. A ver si. Yo les hice para seguridad. No sé, yo he ganado mil vuestros. Y no lo tengo. A ver si. A ver si. A ver si. ¿A ver si. A ver si. A ver si. A ver si. En americanos. Estos. A ver si. 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 Los maquitos deamingos. A ver si el baño. Usted se dañó de 200. Usted no sabe parecido. Entonces le tiré a este tiburón. Le tiré al tiburón de Egal atrás. Egalo de 4 a 2 y le gané 1.500 después. A este. A Egalo. A Egalo. Bueno. Ya paraba ahí. Tacón. Y él dejando el set. Tiene que dejarse ahí. Pero algo está desacatado ahora. Que te va a sacar ya. Él no puede ganar ahí. Pero me gana más forzado. Tiene que hacerse ahí. No, el problema no es ganancia. Es tu tirada. Yo nada más quiero topar el rojo. Y yo le tope el otro gano. Y no lo tapa. Bueno, creo que le van a quitar. La faja a Pipi en esta vuelta señores. 5 a 1. Vamos a ver. Bueno, el hombre se está asegurando para su boca. Vamos arriba. Bueno Pipi. Vas a tener que vuelно a traizar para ganarle. Ay mi madre. side lady. Esca sido lejos. con el día que le ponen el corredito para allá salen y se ponen burro mira aquí mira porque él no perdió la mano no, Ibai le da la bola y la saca para afuera y la pone perfecta Diego, ¿qué es lo que le van a quitar? ¿qué es lo que le van a quitar? la faja yo voy a agarrar el diablo, Diego ¿oy para qué? para tirar la otra manita ¿oy Pippi gana? o si no gana y no puede jugar con Chiquito Piquet? ¿con Carlito? mira aquí si, está como Ruti, está como el baile ¿como que? que con golpe Pippi no, que aquí o que hay que darle su lijita se le tiene mierda de mierda de gallina que todo lo que se pone y Daniel, ¿está jugando? no, Daniel está aquí, está es que no estamos jugando mira aquí, Diego, mira aquí bueno, le ganan a Pippi y la mano señores el chance es bueno bueno, le tumban las fajas Pippi le ganan 5 a 1 está ruti por el taxi está ruti lo que hay que ver yo tengo a esta mora porque la pula estaba muerta le quitan la faja y saca con deazo señores no, no, si, no Pippi la tiro tú así ahhh la tuya la que era la media aguanta la cuenta porque yo era ahí malísimo esta ruti por el carro ahí atrás da como un blob si, hago con una eréjata 300 ¡Ey!